Bueno, ahora voy a dar paso al doctor Jose María Fericla, que le ofrezco unas disculpas que hace unos minutos ya andaba por ahí. El doctor hoy nos va a acompañar con una presentación que se llama ¿Qué función cumple la ayahuasca o yagé en el occidente actual? Pero antes de darle paso al doctor Fericla, quisiera presentarlo y además decir que personalmente me emociona y honra mucho que también haya aceptado estar hoy aquí con nosotros. Ya se lo he dicho muchas veces a él, que no sé cómo se sienta con el hecho de que yo lo llame maestro, pero personalmente es una de las cosas más grandes que lo considero. Bueno, y como las presentaciones que siguen a continuación serán de una hora cada una, pues me tomaré entre tres y cinco minuticos máximo de cada una de ellas para presentar al ponente y hablarles un poco de su biografía. Bueno, al doctor Fericla tuve la oportunidad de conocerlo desde el principio de mis estudios en drogas, en la maestría en culturas y drogas, en un principio desde su producción bibliográfica, pero después personalmente. Tuve la oportunidad de convivir con él durante tres meses en Canbenet Vives, que es su centro de investigación y trabajo, pero también es su casa, está muy cerca de Barcelona. Desde allí fue donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano su admirable trabajo, conocer gente maravillosa con quien sigo en constante comunicación y traerme muchas ideas que en gran medida son las que soportan y tienen hoy funcionando a nuestra fundación. Pero para contar profesionalmente quién es el doctor Fericla, me tomaré el atrevimiento de leerles un poco de su trayectoria y su currículum. José María Fericla nació en Barcelona en el año 1955. Es psicólogo, antropólogo y desde muy joven decidió dejar la ciudad para irse a vivir al campo, solo entre bosques, completamente dedicado al estudio de la antropología y a estar y sentir la naturaleza. Este tiempo de la juventud inspiró su primer libro, que es el hongo y la génesis de las culturas. Este texto se ha convertido en un clásico sobre la manita muscaria y sigue publicándose tres décadas después de su primera edición. Durante su vida en las montañas, el doctor Fericla también realizó experimentos psicoespirituales consigo mismo. Practicó largos ayunos, meditaba y tomó por primera vez el ESD-25, una experiencia que lo llevó a un estado expandido de conciencia que marcó definitivamente su futuro. El doctor Fericla también se especializó en etnopsicología, antropología cognitiva y chamanismos y en 1987 se doctoró y se lanzó a un periodo intenso de trabajo de campo en el Kurdistán turco, donde conoció a fondo el sufismo. Durante 18 años hizo trabajo de campo en la Amazonía ecuatoriana, se centró en estudiar el chamanismo y hoy en día es considerado uno de los expertos mundiales en los usos y aplicaciones de la ayahuasca. El doctor Fericla también ha sido investigador y docente en numerosas universidades españolas y americanas. Entre los años 86 y 2000, o sea en 15 años, publicó 25 libros y numerosos artículos especializados, además de dar clases en la Universidad de Barcelona, en la de Salamanca y en la Universidad de Caldas en Colombia, en donde por fortuna creo que lo vamos a tener el siguiente semestre dándonos clases también. Por solo mostrar algo de su producción bibliográfica, aquí tengo en mis manos una de sus obras, Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad, es un libro que recomiendo muchísimo, es un libro imperdible para que el occidental moderno y novicio entienda de forma simple el punto en el que está la ayahuasca en la aldea global y cuáles pueden ser las maneras más prudentes, responsables y sabias de irnos introduciendo al brebaje de la ayahuasca. En el año 99, el doctor Fericla fundó la Sociedad de Etnopsicología Aplicada, que llegó a tener más de un centenar de miembros. Tras dirigir decenas de talleres prácticos y cursos teóricos por todo el mundo, donde las personas experimentan estados expandidos de conciencia de forma constructiva, el doctor Fericla se dio cuenta de la necesidad de disponer de un espacio especialmente diseñado para este fin. Así, adquirió Canvenet Vives, una finca de 8 hectáreas en el corazón de un parque natural a 50 kilómetros de Barcelona, donde tuve la oportunidad de convivir con él, y actualmente pasan por este campus unas 4.000 personas al año, y cada vez está más considerado como un modelo de santuario del futuro, donde las personas acuden en busca de paz y de experiencias para su desarrollo psicoespiritual. Al margen del trabajo del doctor Fericla, aquí resumido, el doctor José María, que de cariño le gusta que lo llamen Chema, se le considera ser un trabajador exigente y directo en su trato con los demás, de no aceptar mediocridades a su alrededor, aunque al mismo tiempo es muy generoso con quienes lo rodean, y me consta mucho esto. En su opinión, el mayor desastre del siglo XX ha sido alejarnos de la naturaleza y la espiritualidad, perdiendo con ello nuestro verdadero lugar en el cosmos. Entonces, sin más comentarios sobre el doctor Fericla, aquí los dejo con él y su presentación sobre la ayahuasca. Adelante, doctor Fericla, un gusto tenerlo por acá el día de hoy. Buenos días, Jaime Andrés, buenas tardes para los que nos seguís desde Europa. Pues gracias por la presentación, gracias también por organizar estas dos jornadas de hoy. Mañana es importante que se vayan organizando regularmente este tipo de actos. Es muy importante para mantenernos al día, porque, digamos, tampoco es tan fundamental en nuestro mundo contemporáneo el tema que abordamos. Es muy importante el tema de los enteógenos, de los estados expandidos de conciencia, de la búsqueda espiritual, pero si uno lo mira numéricamente se da cuenta que, bueno, que también hay que poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, ya que me comprometí a hablar de la función que cumple la ayahuasca en Occidente, como hubiera podido hablar de la psilocibina o de otras sustancias, pues las cifras que más o menos objetivan, más o menos, el consumo de ayahuasca en Occidente, quiero decir, pues no son cifras que hablen de masificación, ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, estuve recontando, hasta donde se puede calcular, cuántas personas en España dirigen sesiones de forma más o menos regular. Más o menos regular nos significa cada fin de semana, ¿no? Y, por supuesto, que es un cálculo aproximado, porque al ser algo ilícito en España, pues no hay un registro oficial, ¿no? Pero calculé que hay unas 97 personas en España que dirigen sesiones de forma más o menos regular, ya digo, probablemente es alguna más, y además de estas 97, pues hay latinoamericanos que vienen accidentalmente invitados, o sea, como chamanes, y luego están implantadas también pequeños grupos de las grandes religiones ayahuasqueras, como se las llama, estos grandes sincretismos religiosos que nacieron en el siglo XIX y en el XX se expandieron, que básicamente son los seguidores del santo daime, digamos que popularmente se les conoce como daimistas, y los seguidores de la unión del vegetal. Y a pesar de lo mucho que se habla de ellos, pues tampoco hay tanto, o sea, digamos, seguidores del santo daime registrados, que son una asociación, hay unos 12.000 en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? Y seguidores de la unión del vegetal, también registrados, pues son unos 18.000 o 19.000 en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, si comparamos, digamos, las personas interesadas en ayahuasca, que es en lo que me voy a centrar, con los seguidores del Barça, del equipo de fútbol de Barcelona, es que no tiene ni color compararlos, ¿no? Por eso te digo que a pesar de que me voy a centrar en la función, que tampoco es que se animia la función que está cumpliendo la ayahuasca en el occidente actual, hay que contextualizar las cosas, ¿no? También, y, digamos, y no sé hasta dónde la influencia del efecto de la ayahuasca, que cada vez está más desacralizado, pues va a influir mucho en nuestro futuro o no tanto. Entonces, para hacer un breve esquema histórico reciente de la ayahuasca, en Occidente, para situarnos, ¿no? O sea, en los últimos 50 años ha habido un cambio muy profundo en el carácter, en la forma de tomar ayahuasca, en el sentido del consumo de la ayahuasca, y ha habido una evolución clara que se refleja, por ejemplo, en las noticias que salen en los medios de comunicación, en la literatura científica también, de artículos dedicados a la ayahuasca, y la entrada en Occidente, en la cultura occidental, que a la vez es un camino de desacralización de la ayahuasca, y esto es importante, ¿no? Porque si algo, digamos, si en algo creo que puede ayudar la difusión de la ayahuasca, no solo, también de otros enteógenos, es en recuperar la calidad de lo esotérico. O sea, el término esotérico y esoterismo son términos que a los científicos les ponen los pelos de punta, y cualquier profesor universitario que hable de algo esotérico se ha ganado la expulsión, o con mínimo el descrédito académico. Y es algo que debemos recuperar. O sea, el esoterismo y el exoterismo son dos dimensiones del conocimiento humano. Porque haya personas que lean en el futuro una bola de cristal, no significa que este término esotérico y exotérico no tengan una raíz seria, ¿no? Entonces, digamos, por esoterismo, que viene el griego esoteros, se entiende la calidad o la realidad de aquello que está oculto a los sentidos. Y ya está. Entonces, y que por tanto, para la ciencia occidental es difícil de entender. Con esto quiero decir que la mayor parte de contenidos, de experiencias, de resultados de estas experiencias y de aplicación de los enteógenos o de la ayahuasca en concreto, yo diría que ha de circunscribirse al ámbito de lo esotérico en un sentido serio. O sea, hay un esoterismo serio que no tiene nada que ver, repito, con leer el futuro en una bola de cristal o tirar las cartas y acertar o no lo que va a pasar. Entonces, digamos que en estas tres fases, esquematizando mucho de entrada de la ayahuasca en occidente, hay una primera fase que duró hasta los años 70 aproximadamente, 1970, en que la ayahuasca era exclusivamente consumida en marcos rituales indígenas, dentro de contextos indígenas y contextos en los cuales predominaba, y a no tanto, una cosmovisión propiamente animista. Y la cosmovisión animista, o la idiosincrasia animista, está muy alejada de la cosmovisión occidental positivista, con lo cual, digamos que aquí hay un salto. Y desde inicios del 20, de 1920, volviendo un poco atrás, la ayahuasca empezó a ser consumida también, especialmente en Brasil, en el marco de estos tres grandes sincretismos religiosos que se crearon y que ya tienen un siglo y medio de existencia, que son el Santo Daime, la UDB y Abarquiña. Entonces, esta fue una primera fase. Otra segunda fase de expansión que podemos circunscribirla entre 1970 y el cambio de milenio, o sea, y el 2000, fue una fase en la cual la ayahuasca empezó a difundirse en contextos urbanos, especialmente en Brasil, en Colombia y en Perú. Y fue una fase en la que esta expansión de la ayahuasca por el mundo occidental casi siempre iba de la mano de algún chamán indígena o de algún experto religioso que se aventuraba a salir de su comunidad, fuera andina o fuera amazónica, para dirigir sesiones de ayahuasca en ciudades. Esto, repito, pasó básicamente en Brasil, Colombia y Perú, hasta el 2000. No pasó ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Y de este periodo, de estos 30 años, digamos, la llegada de ayahuasca a Europa, a Estados Unidos y a Japón, por ejemplo, era muy puntual, muy puntual. Es decir que, por ejemplo, en España, la primera sesión que se organizó del Santo Daime fue en el 87, en 1987, que fue una sesión puntual de personas que habían estado en Brasil, en Mapia, y que habían traído, me habían traído, digamos, las relaciones, el conocimiento para organizar sesiones. Pero, en realidad, la expansión en sí del Santo Daime, esta religión que consume ayahuasca, o la llaman Daime ellos, no fue hasta la década de los pasados 90. Por ejemplo, el padriño Alfredo, digamos, el papa o el responsable de este sincretismo religioso, vino en España por primera vez en el 1992. Y fue a partir de este año que empezó la expansión por España y luego por Europa. Así que, digamos, hasta el cambio de milenio, sintetizando, el consumo de ayahuasca estaba casi restringido o a indígenas o a correligionarios de estos tres grandes sincretismos religiosos o a personas puntualmente que iban a la Amazonía o iban al pie de Monte Andín, donde se consumía ayahuasca, y tenían sus experiencias y luego escribían unos artículos sobre ello. Y luego la tercera fase, que empezó en el año 2000 aproximadamente y dura hasta la actualidad, podríamos decir que es la fase de la gran expansión del consumo de ayahuasca en la América Urbana, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Japón, o sea, en Occidente. Y en estas tres décadas lo que se observa básicamente es un cambio profundo en la manera y en el sentido de consumir ayahuasca en Occidente. Es decir, que básicamente se desacraliza el consumo de ayahuasca, a pesar de que estas tres grandes religiones, repito, y también algunas personas que dirigen sesiones, mantengan una actitud sacra, esotérica, valga la pena repetir el término, pero en todo caso hay una desacralización y, por ejemplo, un efecto colateral de este creciente interés en los últimos 30 años del occidental medio hacia la ayahuasca, por ejemplo, un efecto lateral digo es que comunidades indígenas, latinoamericanas, andinas o matónicas, que habían prácticamente abandonado el consumo de ayahuasca y que no era central en su idiosincrasia, en su cultura, la han recuperado por influencia, digamos, de la demanda occidental y que incluso se están observando grupos o comunidades indígenas, etnias, de las cuales no hay registro que tomaran ayahuasca de forma tradicional y que ahora están empezando a tomarla y a vender sus servicios como guías de ayahuasca al occidental. Con lo cual yo diría que lo que más salta a la vista es que en estas últimas tres décadas, desde el cambio de milenio y vaya un poquito antes, la ayahuasca se está convirtiendo en un producto mercantil más. Y yo diría que esto, refrendando lo que ha dicho el profesor Gaviria antes que yo, esto es algo que es tremendamente peligroso. Después hablaré, aunque sea sucintamente, de este hecho. Y es el hecho de que estas sustancias psicoactivas, la psilocybina, por ejemplo, el peyote, la ayahuasca, tienen un sentido trascendente cuando se toman dentro de un marco sagrado, con una cosmovisión sagrada. Cuando se convierten en un producto más del mercado, pierden, yo diría, que la mayor parte de su efecto psicoterapéutico, psicoespiritual, de regeneración humana, etc. Porque ¿qué pasa? A fin de cuentas, que la ayahuasca y los enteógenos en general expanden la visión. Y cuando una persona expande su percepción del mundo, también ha de cambiar su idiosincrasia y ha de cambiar su cosmovisión. Digamos, entendiendo estos términos en un sentido estricto. O sea, cosmovisión como la concepción que uno tiene del mundo a todos niveles y la idiosincrasia como la manera de ser que se reflejan en la calidad de los actos de una persona. Vamos a dejarlo así. Entonces, si no hay este cambio en la cosmovisión y en la idiosincrasia de una persona, gracias a su consumo de enteógenos o por la vía que sea, no mejora nada. Y en este sentido, pues, digamos, convertir la ayahuasca o la psilocibina, como se está convirtiendo ahora, en un fármaco más, cuyo consumo se rige por las normas farmacéuticas o químicas de los fármacos de uso convencional en Occidente, con esto no vamos a arreglar nada. Aunque puedan producir una ligera sensación de bienestar, de conexión con algo enorme, digamos, de experiencia espiritual. Pero... Pero el consumo de ayahuasca ha de mantener, para tener los beneficios, ha de mantener, digamos, esta sacralidad. Entonces, esto es lo que, en antropología lo denominamos sistemas culturales cruzados. Y, de hecho, la expansión de la ayahuasca actualmente por Occidente es un ejemplo de sistema cultural cruzado, donde prácticas de una cultura pasan a otra, pero no arrastran todo el envoltorio cultural. Entonces, por ejemplo, pues, se han dado casos de sesiones de ayahuasca, en Occidente, en España concretamente, donde ha habido algún abuso sexual por parte del guía occidental, ¿no? hacia alguna de las mujeres que estaban en la sesión. Y, entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve, no? Porque si la mujer va y denuncia al guía de la sesión, lo denuncia la policía, por ejemplo, cosa que no sucede, pero la policía, pues, le dirá, señora, usted es mayor de edad, ha de esta sesión sabiendo a qué iba, con lo cual, pues, no está regulado el cambio de conciencia que sucede bajo el efecto de esta substancia y, por tanto, la conducta que pueda darse no está regulada. O sea, que usted verá dónde ha ido y ha habido violencia, no. Entonces, si no ha habido violencia, pues, no hay violación y ya está. Y en el mundo indígena, si uno va a decir, es que aquel a quien le vendiste esa ayahuasca lo ha usado para abusar sexualmente de chicas, pues, ¿qué le dirán los nativos? No es nuestro problema. O sea, aquí tenemos muy regulada por nuestra tradición, ¿no? Consuetudinariamente, el consumo de ayahuasca, las relaciones que tiene que haber entre el chamán y el curandero y las mujeres que van a sus sesiones a curarse, pero nosotros, los occidentales, no sabemos nada. Vienen, nos compran ayahuasca, la pagan, se la llevan y ellos sabrán lo que hacen. Entonces, este tipo de situaciones, ya te digo, y la ayahuasca es un ejemplo claro de lo que está pasando en Occidente, son, es lo que, digamos, son lo que en antropología denominamos esto, sistemas culturales cruzados y que actualmente está trayendo un buen nivel de confusión en el consumo de ayahuasca. Con lo cual, para hablar de la función de la ayahuasca en Occidente, más que hablar desde un punto de vista simbólico o de un punto de vista farmacológico o incluso económico, que por supuesto también tiene una perciente económica, yo diría que uno debe preguntarse, que es lo que me he preguntado para preparar esta charla de hoy, ¿qué es lo que busca el occidental medio en la experiencia de la ayahuasca para que la demanda de ayahuasca no haya parado de crecer en estos últimos 50 años? Y en ese sentido es antropológicamente importante. Cuando empezó a difundirse la ayahuasca sobre el 1990, como decía, en la década de los 90, yo pensé que tendría la misma curva, la misma curva de Gauss que los demás enteógenos, que el LSD tuvo, que luego la psilocybina, después el MDMA, o sea que... Y dura más o menos unos 20 años esta curva, ya se ha visto históricamente, se expande, tiene un punto culminante y luego empieza a decaer el consumo, hay otra substancia que se pone de moda, que invade el mercado, unas pequeñas minorías que siguen consumiendo aquella substancia que les gustó, sea el LSD, repito, sea mescalina, y ya está. Y para mí es una sorpresa como en lugar de seguir esta misma curva como han sido otros enteógenos, desde hace 50 años la ayahuasca se va expandiendo, se va expandiendo cada vez más, hay un mercado ya, digamos, no significativo desde el punto de vista de grandes números de economía, pero tampoco es significante. Con lo cual, como etnopsicólogo, como antropólogo, claro, cabe preguntarme qué función está cumpliendo la ayahuasca en Occidente y qué función significa esto, qué busca el occidental medio en la experiencia de la ayahuasca para que no haya parado de difundirse a pesar de la ilegalidad en Europa, en Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica. Y la respuesta a esta pregunta no viene desde la economía, por supuesto, ni desde el mercado, sino que viene desde una observación detallada. Yo diría que lo cabe afirmar que vivimos en un tiempo con el occidental medio, y los occidentales. Vivimos en un tiempo de mucho dolor en el corazón, de mucha locura en la mente de las personas. O sea, permanentemente estamos siendo bombardeados sin ninguna piedad por un exceso de estimulación ambiental, por un exceso de estímulos que nos atraen la atención. Y las personas necesitamos reencontrar el silencio espiritual y un sentido trascendente para vivir. Y diría que en resumidas esto es lo que buscamos en la ayahuasca. O sea, hoy día trabajamos demasiado, hacemos demasiadas cosas y eso nos empobrece como seres humanos. Con lo cual, a pesar del abundante mercado de la espiritualidad y de ofertas de todo tipo para el desarrollo interno del ser humano, donde la ayahuasca está empezando a jugar un papel relativamente importante, en realidad casi no queda tiempo ni energía para ello. En Occidente hay poco compromiso real en cultivar el alma. Por ejemplo, casi no tenemos espacios sagrados donde conmocionarnos y contactar a robados con el ámbito de lo luminoso. Gandhi dijo que la plegaria es la nostalgia del alma. Es una frase hermosa. La plegaria es la nostalgia del alma. Es la nostalgia de uno mismo, del propio ser. Y actualmente, esta nostalgia es el mayor padecimiento que sufre el occidental medio y la principal fuente de trastornos anímicos y psicológicos. Pero seguimos sin orar, seguimos sin aceptar y sin honrar la presencia de fuerzas superiores que rigen nuestra existencia y que nos determinan como mínimo desde el inconsciente. En las últimas cinco décadas, como digo, observamos que numerosos temas religiosos y espirituales se han agolpado en la conciencia colectiva de los occidentales. Es así como hemos visto la difusión del concepto de espiritualidad hoy día asociado a la ayahuasca. Hasta mediados del siglo XX se usaba el concepto de religión y de religiosidad. Pero al no dar la talla necesaria a las religiones institucionalizadas para satisfacer las necesidades existenciales actuales hemos derivado hacia el término de espiritualidad. Aunque por detrás en realidad asoman las mismas viejas grandes preguntas de la humanidad. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿De dónde venimos y dónde vamos después de la muerte? ¿Qué somos los seres humanos dentro del esquema cósmico? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Y estos son los temas que en realidad suelen tener en la mente las personas que buscan la respuesta en la ayahuasca. Y son los temas que seriamente hablando han de poder gestionar los guías o facilitadores de las sesiones. Y resulta que el proceso de busca espiritual que es de lo que estoy hablando con frecuencia se confunde con la necesidad de psicoterapia convencional situando al terapeuta en una función que no le corresponde y que en realidad es muy poco honesto si la asume sin más como sucede con tanta frecuencia con psiquiatras y con psicólogos. Antaño las personas que habían perdido el sentido de su existencia que habían desconectado de su alma y de su inconsciente creativo y que sufrían por ello. Acudían a la religión acudían a los textos bíblicos a los chamanes visionarios de la Amazonía o de los Andes acudían al lama budista o al sheikh sufi o al gurú de los hindúes. Así por ejemplo el término sánscrito gurú es realmente apropiado para designar esta función. Gurú viene a significar el que disuelve las tinieblas y te lleva de regreso al origen. Esto significa gurú. ¿Cuántos psicoterapeutas y guías de sesiones de ayahuasca pueden honestamente atribuirse tal función de maestros o de guías espirituales que disuelven las tinieblas existenciales de sus acólitos o de sus pacientes? ¿Cuántos? Y la misma pregunta cabe dirigirla a los falsos chamanes sean de origen latino o sean de origen europeo a los teólogos a los sacerdotes que han dejado de cumplir su función por falta de conocimientos adecuados y esta es la situación actual donde yo diría que se encaja la ayahuasca o sea la espiritualidad y la ayahuasca hoy día se asocia a espiritualidad no a religiosidad la espiritualidad tiene una importancia creciente en el área de la salud occidental y resulta que cuando una terapia se interesa por restablecer la salud de la totalidad de la persona cuando pretende una sanación holística y no solo una curación puntual de un malestar el espacio terapéutico debe estar abierto a lo luminoso a la experiencia trascendental a la búsqueda del sentido integrado y a todas las preguntas espirituales y religiosas inherentes a la condición humana y como decía antes con ello entramos en el área propiamente esotérica de la existencia humana y salimos del exoterismo por tanto las nuevas que a la vez son viejísimas funciones de la ayahuasca deben estar enfocadas hacia saludables y sagrados procesos de integración interior que de una forma consciente o no es lo que busca consumidor de ayahuasca occidental por ejemplo la función de resolver los problemas psicológicos derivados de los constantes conflictos entre los múltiples yoes que habitan la psique individual la ayahuasca debe servir para recuperar el sentido último de la existencia para prepararse para la tercera parte de la vida para unificar las familias y los grupos de creyentes o de cófradas y para preparar el individuo para tener una buena muerte la ayahuasca y es la función que cumple abre vías perceptivas profundas permitiendo el acceso consciente a diversos estratos de la realidad pero nada más que esto no nos confundamos vemos la ayahuasca abre la percepción no resuelve nada simplemente abre la percepción de ahí la permanente dificultad por legar a un consenso transcultural sobre el efecto y la función de esta mixtura a pesar de la sensación de fraternidad en lo eterno de elevada fraternidad que dicen sentir las diferentes religiones ayahuasqueras y los chamanes animistas los chamanes cachien agua por ejemplo un grupo étnico de Brasil dicen que bajo el efecto de la mixtura y gracias al entrenamiento previo por el que siguen viajan al origen de las cosas para traer este origen al presente y reordenar lo que se ha desordenado y no es una mala manera de expresar la salida de la percepción del tiempo lineal y cotidiano para experimentar la eternidad del instante eterno otra afirmación genérica en las tradiciones ayahuasqueras es que abre la puerta como digo pero que por sí misma no cura nada bajo el efecto visionario de la ayahuasca numerosos chamanes amazónicos entre ellos por ejemplo los camsá de vuestras tierras colombianas dicen ver las enfermedades y los remedios para curarlas pueden diagnosticar pero no curan y para ello usan plantas medicinales chupan la enfermedad de acuerdo a sus tradiciones animistas o utilizan otros recursos que les indica la visión facilitada por la mixtura y creo que ahí radica el núcleo del problema en occidente que la mayoría de los consumidores del enteógeno creen que se debe a la propia ayahuasca lo que ven la curación y no se dan cuenta que la bebida solo abre la percepción pero no lleva no llena de contenidos concretos esta percepción unos se ven a sí mismos en su infancia y descubren aquello que los determinó en su vida psíquica otros dicen ver seres inmateriales otros afirman percibir hechos del futuro o dimensiones ocultas de la realidad y esto es exactamente lo que enunció un chamán de la etnia catuquina del Brasil me dijo al tomar juni que es ayahuasca en su idioma vernáculo al tomar juni veo las enfermedades de la persona y me dice a las plantas que las curarán pero juni la ayahuasca no es quien cura juni solo me permite ver con lo cual repito esto nos lleva desde mi punto de vista a una situación occidental que ya iré acabando porque si si quiero acabar el tiempo que me ha sido otorgado por Tim digamos lleva a una terminología a veces confusa para el occidental medio y es hablar de las plantas maestro por ejemplo o sea hablar de las plantas que curan repito en las tradiciones que he conocido directamente como antropólogo amazónicas y andinas se considera que esto que la ayahuasca permite ver pero no es que cure el chamán o el curandero o el herbatero debe saber cómo curar a veces inspirado también entonces yo diría que esta cosmovisión que tenemos en occidente sobre la ayahuasca y que nos desvía bastante de consolidarla como como una herramienta para la función que puede tener deriva del cristianismo o sea el cristianismo entre otras cosas nos ha imbuido la concepción de que todo lo viene todo lo bueno nos viene de fuera la gracia la salud la bondad nos viene de Dios de fuera y el occidental medio ha acabado creyéndose que todo lo bueno viene de fuera y lo malo sale del propio individuo o sea el sentido de culpa la maldad etcétera pero esto es una concepción estrictamente cristiana en el mundo amazónico nativo no se tiene esta concepción hay una lucha por el poder personal como se suele decir por el cacaram que es la presencia la capacidad de acción del individuo como tal que también se cree en las fuerzas animistas de la naturaleza pero es muy distinto de concebir que todo lo bueno nos viene de Dios o sea nos viene de fuera por tanto yo lo que voy a hacer simplemente es pasivamente aceptar esta bondad divina cuando me llega esta gracia divina o esta salud cuando me llega con lo cual estos efectos de la ayahuasca quedan fuera de la psicología convencional y yo diría que abren nuevos frentes a la concepción occidental de lo que es la realidad humana y abren nuevas fronteras a la psicoterapia por ejemplo para enumerar algunos de estos efectos de la ayahuasca las visiones que tiene el sujeto o sea hay visiones que efectivamente se pueden entender como un contenido fantasioso del sujeto un contenido subjetivo pero otras no o sea otras no digamos y se ha verificado más de una vez pues que hay por ejemplo una paciente que vio la muerte bajo el efecto de la ayahuasca vio la muerte de su esposo lo que le causó un tremendo impacto emocional pero desde el punto de vista evolutivo o sea psicológico digamos evolutivo individual le ayudó a hablar de ello con su esposo que era un hombre enfermo y entre ambos hicieron un testamento y dejaron ordenados otros asuntos del esposo lo cual les permitió a ambos vivir con más tranquilidad y conciencia el tiempo de vida que le quedó al esposo otro efecto de la ayahuasca es la reacción que tiene en muchos casos ya sabéis que la reacción es la visión de un hecho del pasado cargada de la emoción que acompañó o que provocó aquel hecho entonces digamos la ayahuasca es fantástica como herramienta para inducir estados de reacción que dicho de paso en psicoterapia es lo que se busca habitualmente revivir con toda su carga emocional un hecho traumático del pasado entonces una paciente por ejemplo vio vio percibió bajo el efecto de la ayahuasca que no tenía ninguna responsabilidad directa en las fechorías que había cometido uno de sus tres hijos con lo cual dejó de sentirse culpable y esto fue tremendamente sanador para ella otro efecto de la ayahuasca es que aumenta la autoconciencia disminuye el miedo a la muerte focaliza la vida focaliza la percepción con lo cual como contraparte se puede afirmar que rebaja la neurosis del individuo aumenta el realismo existencial tanto exógeno como endógeno activa claramente los recuerdos de la infancia dándoles el lugar correspondiente en la biografía al sujeto aumenta la autoestima aumenta la autoconfianza disuelve las compulsiones genera comunidad y esto es muy importante hoy día en el occidental medio vive aislado tremendamente aislado incluso las nuevas modas de desarrollo del mundo interno de ser vegano si uno se fija son modas que en el fondo están alimentando el individualismo a un nivel casi cósmico porque son modas que solo nos aíslan de los demás y el consumo de ayahuasca correctamente llevado a la sesión el trabajo genera comunidad y la comunidad viene de haber vivido una experiencia profunda y como dice el famoso filósofo de moda Bill Young algo que caracteriza al mundo contemporáneo es que hay mucha comunicación pero no hay comunidad y lo que caracteriza a una comunidad es la comunicación no es lo que caracteriza a una comunidad precisamente es que no hay comunicación hay empatía digamos y hay identificación de experiencia entonces decía así Bill Young dice así una frase muy acertada dice en el mundo antiguo había comunidad sin comunicación porque todo el mundo sabía lo que había vivido que es lo que sucede en una sesión de ayahuasca en el mundo actual hay mucha comunicación y no hay comunidad porque cada uno está aislado y un efecto de la ayahuasca es que genera comunidad entonces disuelve las compulsiones también y como antes he comentado actúa de psicointegrador entonces todos estos efectos que acabo de resumir cómo se cómo se pueden cómo se pueden concebir desde la psicoterapia desde la psicoterapia occidental convencional y más desde la psiquiatría que simplemente está acostumbrada a administrar fármacos para disolver síntomas nada más que esto entonces justamente la terapia chamánica en base a la ayahuasca si queremos llamarlo así busca reinstalar al sujeto enfermo en su estar en el mundo asumiendo su condición social temporal y moral en los pueblos chamánicos se considera la enfermedad como consecuencia de haber roto algún tabú relacionado con las fuerzas animistas o con la dimensión esotérica de la realidad y es frecuente por tanto que se prescriba un remedio para todo el grupo familiar del enfermo dado que la enfermedad se debe a una falta sistémica tal vez la madre transgredió alguna prohibición tabú durante el embarazo y el hijo lo paga o el padre ha cazado algún animal prohibido en cierta época del año y lo paga todo el grupo familiar que comió la carne de aquel animal y para acabar yo diría que para la psicología accidental actual que está trágicamente dominada por el conductismo se ha eliminado esta dimensión subjetiva de la realidad se ha eliminado la dimensión esotérica del mundo a pesar de que la física y la biología cuántica yo diría que sin mencionar este término que está maldito en la ciencia esoterismo pero están recuperando o sea cuando el mundo subjetivo influye sobre el mundo externo y la ciencia cuántica es lo que está poniendo de relieve esto es lo que antaño se llamaba esoterismo y de hecho todos los grandes maestros de la antigüedad desde Aristóteles y Platón hasta Pitágoras hablan de la dimensión esotérica de la realidad y la cuidan entonces ya para acabar en mi opinión y no es más que mi opinión porque está por ver pero lo que está la función que está cumpliendo la ayahuasca de una forma desordenada ciertamente de una forma en minorías de una forma que falta acabar de consolidar incluso de crear símbolos adecuados pero lo que está haciendo es recuperar la dimensión esotérica de la realidad alejándonos del exoterismo y mi temor es que los psicoterapeutas y los psiquiatras ven el mundo solo desde la dimensión exotérica desde lo que se puede cuantificar de ahí la gran difusión que tiene esta psicología patética para mí que es el conductismo que no hay expresión más grande del complejo de inferioridad que tienen los psicólogos de querer demostrar que es una ciencia cuando no lo es ni lo ha sido nunca ni lo será nunca porque la definición de ciencia no puede encajar dentro de la psicología terapéutica y menos de la psicología analítica o la psicología profunda lo cual no significa que no sea una forma de pensamiento o una rama del pensamiento de disciplina científica del pensamiento científico pero no es ciencia entonces por mucho que rechine ya para acabar yo diría que esta es la función que está teniendo la ayahuasca tratar de reinstaurar la dimensión esotérica de ahí que estas grandes religiones sincretismo religiones no como la UDB o el Santo Daime constantemente están hablando de energías de energías y lo hablan con mucha precisión o sea entienden energía en una dimensión yo diría que casi científica pero esotérica o sea ¿qué es la energía? para definirlo en cuatro palabras es potencial de cambio y la energía es esto es potencial de cambio entonces todo aquello que tiene un potencial de cambio tiene X energía relacionada con este potencial de cambio y lo que está muerto es algo que ya no va a cambiar más como máximo se descompone bien pues hasta aquí mi aportación gracias por vuestra atención gracias de nuevo por haber organizado estas dos jornadas tan importantes y aunque no las podré seguir os deseo mucho éxito en todas las demás aportaciones gracias Jaime Andrés muchas gracias doctor Fricla gracias por la presentación creo que también ya le he dicho en alguna ocasión una frase que alguna vez escuché sobre usted y es que cuando aparece el doctor Fricla es para darle orden a las cosas y creo que ha sido una presentación que nos ha dado muchas pistas sobre los usos de la ayahuasca y cómo mitigar un poco esos riesgos derivados de los mal usos de ella bueno doctor por acá en la semana me hicieron llegar una pregunta que tiene que ver con la presentación pero no está tan directamente relacionado con lo que nos ha presentado el día de hoy y es qué opinión tiene usted acerca de la farmahuasca estas ayahuascas farmacéuticas que en si no estoy mal hace unas cuatro décadas fue Jonathan Ott el que acuñó todo este desarrollo investigativo y que en gran medida fue pensado para mitigar un poco esta explotación de los recursos naturales sobre todo de los vejucos de banisteriopsis en la Amazonas y que bueno no la ayahuasca no sé doctor si me corrigen no está en la misma situación de extinción como lo está el peyote pero sí sí va por ese camino entonces qué opina usted acerca de la farmahuasca como un recurso para mitigar un poco esta explotación de las lianas y de los arbustos con los que se hacen los preparados y también qué opinión le merece los usos de esta sustancia o sea Jonathan no habló de farmahuasca sino de anahuasca es el acrónimo de análogos de la ayahuasca pues bien o sea digamos desde un punto de vista ecológico me parece que es una salida potencial y yo la he probado numerosas veces la anahuasca o sea elaborada con otras plantas y pues el efecto es prácticamente el mismo el efecto psicológico espiritual es prácticamente el mismo es más es que hay una simplificación respecto a los componentes de la ayahuasca que también habría que acabar con ello o sea digamos por razones por razones de metodología científica se entiende pues que todos los estudios de farmacodinamia de la ayahuasca desde que empezaron hace 30 años un poquito más se han hecho exactamente con la misma mezcla básicamente de psicotria viridis y de vanisterio obsiscaapi pues para poder analizar y comparar resultados uno debe partir de exactamente la misma substancia sino que estamos comparándolo pero la realidad empírica es otra y es que en la amazonía hay muchas mezclas posibles de plantas diversas digamos que permiten preparar una mixtura psicoactiva de la misma característica o sea por ejemplo en Ecuador en todo lo que es Ecuador y Perú casi no usan psicotria usan diplopteris cabrerana en Brasil por ejemplo en numerosas tradiciones usan la vanisterio obsiscaapi y basta no le añaden una planta que es fuente de DMT o sea hay muchas formas de preparar ayahuasca yo te digo entonces pues la anahuasca o sea la ayahuasca que se hace con otras plantas que no son la vanisteria típica y la psicotria convencional pues si tienen el mismo efecto tienen el mismo efecto siempre hay pequeñas variaciones pero son tan nimias yo incluso en cierta ocasión le invité al padriño Alfredo que digamos más profesional que él dicho con un sentido cariñoso en el consumo de ayahuasca le facilité anahuasca y la probamos juntos y me dijo que también para él no había ninguna diferencia había pequeñas diferencias en el sabor pequeñas diferencias en el tiempo de arrancar del efecto pero esencialmente es lo mismo y se pueden usar para lo mismo y dentro de la misma estructura ritual o simbólica es más y tiene mucho que ver con los sueños por eso hay que tratarlo con tanto cuidado o sea los años que estuve haciendo trabajo de campo en la amazonía algo que me repitieron varias veces los indígenas con los que trabajé o sea shuaras básicamente a shuaras quichuas de la rama de quichuas del napo por ejemplo en shuar es la misma palabra para referirse a las visiones de ayahuasca y a los sueños nocturnos es el mismo vocablo y yo les preguntaba pero no veis que no es lo mismo y me decían sí pero esto lo has tenido tomando ayahuasca esto durmiendo claro pero pero sale del mismo lugar las visiones salen del mismo lugar con lo cual es lo mismo y en esto ya para acabar la respuesta también esto indica otra diferencia que hemos perdido en occidente y que había que recuperar y es que los pueblos los pueblos nativos de donde ha salido la ayahuasca pero también el peyote y la sirosivina etcétera son pueblos fundamentalmente esencialistas de idiosincrasia y de cosmovisión esencialista y occidente somos una sociedad esencialmente morfológica con lo cual esto es de verdad y creedme que es una diferencia fundamental para referirse y para poder entender el efecto de la ayahuasca y de los enteógenos en general o sea en occidente clasificamos las cosas por su forma digamos desde las plantas ya sabes desde la clasificación del INE clasificó todo el mundo botánico de acuerdo a la forma estrictamente a la forma los animales también los clasificamos de acuerdo a la forma pero los pueblos nativos en general no dan importancia a la forma lo que importa es lo que denominaríamos lo intrínseco la esencia entonces para un shuar por ejemplo igual que para otros muchos indígenas amazónicos y andinos les da igual que lo que haya propulsado una visión sea haber consumido un vaso de ayahuasca o estar durmiendo y soñar sale del mismo lugar y mi experiencia como analista y acabo aquí ya también he observado que es literal es decir que numerosas veces he analizado visiones que han tenido personas bajo el efecto de la ayahuasca y cierto es que hay dos calidades de visiones no hay visiones que son puramente narcisistas que son un mecanismo de la psique para defenderse y que el individuo no profundice más en la biografía estas ni cuentan son simplemente mecanismos visionarios de defensa pero cuando un individuo va un poco más allá de estas visiones defensivas narcisistas las visiones que tiene tienen la misma sintaxis por así decir que los sueños nocturnos se pueden analizar exactamente como sueños y tienen digamos el mismo la misma función dentro de la evolución del individuo o de su proceso analítico terapéutico con lo cual en este sentido los indígenas amazónicos tenían razón o sea es que es lo mismo y repito que esto es algo que debemos recuperar para poder aprovechar el potencial de la ayahuasca y de los enteógenos en general digamos recuperar una mirada esencialista sobre la realidad que a la vez es la mirada esotérica en un sentido serio y la mirada exotérica que es la de las formas pues es la mirada que hoy día estamos acostumbrados a utilizar para acercarnos al mundo y no sirve demasiado para esto no sirve demasiado bien doctor gracias por vuestra atención doctor tiene disculpe otros dos minuticos para una pregunta que nos llegó o hasta de apán dos minuticos que ya tengo al doctor José Carlos también por ahí conectado pregunta ¿es posible integrar la ayahuasca más allá del desarrollo personal y psicológico para vincularla a procesos culturales y psicosociales como herramienta de construcción de convivencia y paz que ayuden a construir relacionamientos comunitarios en ciudades modernas occidentales claro sí sí es una herramienta eficaz ya he hablado de esto yo diría que es la herramienta hasta donde sé la más eficaz que hay para crear comunidades y las comunidades repito se generan alrededor de experiencias trascendentes compartidas esto genera una comunidad con lo cual en las comunidades no hace falta la comunicación las personas que habéis tomado alguna vez ayahuasca o si los Ives o el SD o hay estado en alguna sesión mística de lo que sea con respiración catártica lo sabéis que cuando acaba la experiencia profunda incluso transformadora a veces las personas no suelen charlar demasiado de lo que les ha pasado porque todo el mundo sabe lo que ha pasado y si alguien habla más bien es un poco por hacer un ruido que nos unifique o es un pesado que está explicando su cosa personal su cosa personal todos sabemos lo que ha pasado más allá de mi estricta experiencia individual que pues a nadie más que a mí importa porque lo importante es esta generación de un campo comunitario y en este sentido mis últimas investigaciones que son ya fuera del campo de antropología por tanto son limitadas porque estoy pisando terrenos que no son míos estoy haciendo estudios observatorios descriptivos de momento del campo bioenergético que se crea o electromagnético en un grupo que ha tomado ayahuasca lo mismo que ha hecho sesiones de respiración catártica y es sorprendente es sorprendente y ahora marcha por supuesto del tema de esta charla de hoy pero es sorprendente e interesantísimo el campo el campo electromagnético que se genera que no tiene una relación directa con el consumo de ayahuasca si ahora hablo de ayahuasca y no de respiraciones pero es obvio que el grupo a medida que va creándose esta comunidad por llamarlo de alguna forma va generando un campo electromagnético que se puede medir ya tenemos aparatos suficientemente sensibles para medirlos y va aumentando la intensidad de este campo hasta que se acaba la sesión y el grupo humano se marcha y este campo electromagnético se queda durante un par de horas más en el espacio donde se ha generado y luego se va diluyendo con lo cual yo diría que que por supuesto que es una herramienta para generar comunidad pero es que la comunidad digamos y la dimensión psicológica del ser humano no son cosas las vemos como cosas separadas pero no lo son es decir las guerras que hay ahora en Colombia trágica y las siento en mi corazón con dolor lo que está pasando en Israel o sea esta masacre de palestinos por parte de los judíos y tantas otras situaciones parecidas no van a cambiar hasta que el individuo no cambie dentro de sí porque simplemente son proyecciones externas de la guerra civil que todos le damos dentro y si cada persona individualmente no se ocupa de resolver esta guerra civil interna las guerras digamos sociales o las guerras externas no van a acabar tampoco con lo cual cualquier herramienta que ayuda a integrar a integrar los conflictos internos y la ayahuasca es una herramienta ideal para esto es una herramienta también para pacificar el mundo muy bien doctor muchas gracias ahora sí le damos la despedida y le agradecemos nuevamente por su tiempo muchas gracias gracias Jaime Andrés éxito gracias doctor Jorge ya te veo por aquí saludos también saludos a los cambenetianos chao fuerte chao doctor